Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos hoy en el segundo vídeo del día de Roblox, ya sabéis Y chicos, hoy estamos aquí, vamos a poner ya reto de 2000 pedazos de like, ya lo sabéis Estamos con Grejo, con Meri, con Pauluna y con Cristal ¡Hola! Vale, llega todo el mundo Y hoy vamos a hacer algo un poco así distinto, ¿vale? Hoy vamos a hacer que el asesino se ponga... A ver, poneros todos en fila, eso de la miniatura todo guay Ala, ya está Que se ponga el asesino delante Vale, Meri, nos separamos un poco aquí Vale Hoy el asesino tiene que elegir rápido, ¿vale? Del rollo te mato a ti y tal Que va matando, matando El objetivo es que tiene que matar poco a poco a todos Por cada muerte que haga el asesino Un lingote de oro Que se cae la pistola y el sheriff mata al asesino Pues lingote para el sheriff Eso que se lleva extra, ¿vale? Ahora durante el juego iréis viendo como va más o menos Es un poquito lioso al principio, pero fácil Así que Meri, vamos a ver Si acierta al asesino a la primera Se lleva puntuación doble, ¿vale? Para darle un poco más de traya, de emoción Así que yo me la apunto aquí en mi hojita A ver, a ver Y dar tiempo siempre A recuperar la pistola, a dar tiempo Venga, elige rápido Que recuerda que se pasa el tiempo mucho más rápido De lo que parece ¡Ha muerto Crystal! Bueno, bueno, bueno Apuntamos uno de momento Para la bata un puntito Ha matado a uno Aquí la emoción empieza cuando se averigua Quien es el sheriff Uy, se me cae el tapón No estamos, por favor Crystal... O sea, Meri dos ¿Quién falta? ¡No! ¿Pero qué? No, ¿por qué no? Pues no, eres tú Vale Y ahora me das tiempo Meri tres, que te lo estoy apuntando sobre la marcha Y ahora me das tiempo en la sala Cuando digamos tres y nos empezamos a matar Si te mato, un lingote para mí Si tú me matas Un lingote No me has adivinado de primeras Así que no hay doble Venga, una Ok Dos, tres Venga, venga ¡Toma! Vale, vengan Está la primera, chaval Sería muy gracioso que el sheriff Si lo consigue matarse Le robe todos los puntos al asesino ¡Ostras! No desideas ¡Ostras! No, no, no Hoy lo vamos a hacer primero así Y esa mola para joder en otra, chaval ¡Ostras! Esa sería... Muy de fastidiar Por cierto, ¿dónde se me ha caído el taponcito este? Vale, aquí A ver, chicos Vale, ya está Que se me había caído el tapón de atrás A ver, ¿cuál vamos? ¿Hotel? A cine, cine Vamos a hotel, hotel, hotel Que en el hotel hay cine Si decimos el cine es que hay un cine Que por cierto, vamos a ir al cine ¿Tú quieres merengue? ¿Y aquí está? ¿Dónde está? Aquí O sea, es la que siempre vota y uno vota Lo que pasa es que como hoy está hecho A ver, que se te escuche un poco alegre, leches Que ya toca ¡Oita, dime tú! Madre mía La soga en el cuello obligando, ¿sabes? Yo he aparecido al lado del cine Vamos para el cine Vamos para el cine Vamos a ver la de miedo La de miedecico vamos a ver A ver, el asesino Que se saque el cuchillo, el asesino ¿Quién es el asesino? Es que me parece que es me... Es cristal Vale Vale Cristal, a ver si tiene punto Ponte la... No, nos ponemos nosotros en la pantalla Venga, sí, sí, mejor La pantalla Vale No es la pantalla, no En los casos que no hay oscuridad A ver, ¿te gusta esta peli, Cristal? A ver, pero separados, separados Que puede que nos mate más de uno ¡Siguiente! Separados más Tía para allá Tía para allá Voy, no me empuje, voy En primera persona no podía ser mejor A ver, mata ya O sea, acuérdate que hay que ir aquí más o menos por faena ¡Venga, venga! Mata Por cierto Tengo miedo Por cierto Vale Si me matáis a mí Punto para Cristal Si me matáis a mí Darme unos segundos Que tengo que ponerme a espectear Para seguir viendo cómo va la partida Exactamente Que si no, no me da tiempo Vale Especteo a Cristal Venga, Cristal elige Me da miedo, en serio La cara me da miedo Toma A Mary Segundo punto para Cristal Es que aquí lo que conviene Es no darle al sheriff Para tener más puntos Exactamente Te conviene no darle al sheriff ahora El sheriff de primera es bien ¡Hombre! Vale Cuento a la de tres Os empezáis a matar Grejo, no vale eso Dice por ahí Hay que estar a la cara Me quedo aquí Me quedo aquí Una Dos Y tres No vale ocultarse tras eso Que yo con Mary lo he hecho cara a cara ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! Que no se ve que le iba a dar Ah, que la has matado Grejo Sí, sí, sí La has matado Grejo Vale, vale, vale Pues punto para Grejo De momento lo que hemos hecho es Grejo y yo hemos pillado una ligera ventaja ¿Por qué? Porque en el caso de ser asesino Y matar a la gente Ya tenemos un punto Ya tenemos un punto De haber matado nosotros con la pistola Y aquí lo bueno de hoy Lo bueno de hoy es que estamos generosos Que todos los puntos Mira, oficina Todos los puntos son Lingotitos para todo el mundo ¿Vale? Aquí Unos van a ganar más Otros menos Grejo Mira, ahí uno en cada lado Es que ves como son ellos dos Sí, pero digo Son ellos dos los que se ponen tontos Es que no falla, ¿eh? Demostración ahí que la va Que a mí me gustaba ese De momento la bata Tres puntos Crystal, tres puntos Grejo y yo Uno cada uno Pero ni Grejo ni yo Hemos sido asesinos por el momento Vale, ¿eh? ¿Cuántos tengo? Eh... Pauluna no tiene ni uno Porque ni ha matado con la pistola Ni ha matado con nada Vale, a ver Vamos a la sala Vamos aquí Vamos aquí A la del medio A la central A la del coche Estamos los otros tres en la otra, ¿eh? No, pero es muy pequeña la otra Venga Es muy pequeña Vení aquí Vení aquí Qué cara, cara Vale, aquí, aquí Ahí está, ahí está Vamos a estar aquí Poneos contra los paneles esos Que soy el asesino aquí Me cago en todo ¡Ay! Tira para allá ahí Vale, a ver No me pinches Si acierto el serif a la primera Era puntuación doble Igual que... O no era O no lo he dicho lo de doble Si mata el serif a la primera A la primera Sí Era puntuación doble Si mato al serif a la primera Puntuación doble Claro Vale, pues... Es cuando lo mata a la primera Ya verás Verás tú, verás ¡Calla, primera! ¿Pero por qué? Vale, segundo punto para mí Ahora ya no tengo puntuación doble Ahora ya tengo que enfrentarme A lo que se venga Qué triste ¡Estás! Otro puntito Valdito lo cazo Si ahora mato a uno más Me pongo primero, ¿eh? Y si mato a los dos Ya, ¿o qué ventaja? Hombre, te cojo la ventaja Vale Mary ¿Dónde nos ponemos lo cazo? Aquí Grejo Grejo, escúchame ¿Quieres con protección O quieres sin protección? Sin protección, ¿no? Que duele Nos tenemos que mover por aquí Sin protección, ¿eh? Venga Grejo Pues una Dos Y tres ¡Dios! Se acabó Y tiras cazo ¡Un saludo para la mujer de fondo! Para ver, Grejo Otro punto Lleva la ventaja Grejo Tiene dos puntos sin haber sido asesino Cuidado, ¿eh? Que me puede superar ahí ¡Yo tengo cero! No te preocupes Lleva ninguno A ver si toca el mapa de mansión Que lo han cambiado Y está muy guapo Y está muy chulo Es grande Es espacioso Ahora es espacioso Es sitio para camperos, ¿eh? Eh... A la oficina A la oficina Bueno, a la oficina tres, ¿vale? Está la oficina dos y la tres Sí, porque hay oficina dos Me he quedado mirando y digo ¿Has visto tú qué tiro? A ver Qué tiro, ¿eh? Qué tiro que has pegado, Grejo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado hoy, Grejo, con la puntería? No sé Es que como está malito hoy Tiene puntería Pues está te malo todos los días, entonces ¡Hola, chaval! Mary, aprecia mucho a Grejo Mary, aprecia mucho a Grejo Por lo que veo Muchísimo Esta sala es amplia Esa sala es muy... ¿Qué sala es amplia? ¿Cuál? La que sigue recta, eso ¿A la izquierda? Ahí, recto ¿Dónde estáis? Esta sala, ¿no? Yo voy al ascensor, ¿eh? A la derecha ¿Dónde estáis? Vale, esta, la del ascensor La del ascensor Hola Vale, esa está muy bien ¿Quién es el asesino? Espera, que vamos para allá ¿Qué pasa? Que viene el tío por aquí Por el ascensor ¿Es aquí? Ah, no, no es aquí No, por ahí no puede ¿Y dónde es? A ver, vamos a buscarles Aquí, 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 aquí En la sala esta ¿Quién es el asesino? Yo Vale, pues todo el mundo aquí Mirad, donde está Grejo Mismamente, aquí Hola, vete para allá ¿Qué te he pillado? Eh, segunda vez de asesina a la bata, ¿eh? ¡Ey! No vale Eso ya es aleatorio Venga, a ver A ver si sale A ver si sale el asesino A la primera puntuación doble ¿Al asesino verde? O sea, a ver si acierta Al sheriff a la primera No, me digo Venga, vamos para allá No, no tiene nada Punto para la bata Venga, a ver Otra vez Dispare ¡Fuego! Qué paciencia que tengo ¡Ey! Al Grejales Le he dado a sheriff, ¿eh? Vale, la cristalera Es la que tiene la pistola Pero ya, espérate Un momento, un momento, un momento Esto se... Esto se dice Que hay que hacer duelo ahora, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver Supuestamente, ¿no? Haced duelo Y si muere el sheriff ¿Vale? Si muere el sheriff Tengo que hacerlo Ya, venga, duelo Ahí Una en una pared Y otra en otra pared No os cubráis ¡Cuidado que me podéis matar! ¿Para no era a distancia? Claro, se supone que era a distancia, ¿no? Para tener... Pero se me ha acercado Ya, pero es que el sheriff Cuerpo a cuerpo No puede hacer nada Vale, pues no le cuenta a punto A Mary ahora Así que Bueno, ¿para qué me escondo? Tú en esa pared Yo en esta Que así hay más anchura Así Punto para Mary anulado Por... ¡Eeeh! ¡Tramposa! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No! ¡Toma! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Toma! Partito lo caso Vamos Oye, me ha tocado dos veces, eh Ojo Sí Mary cinco Locazo cinco Grejo... No Mary cinco Yo cinco Crystal tres Grejo dos Y pa' la luna ni cuenta ¡Pero por favor! Mira, mira, me he ido a dormirme Toma, nos quiere tirarme ¡Hala, a la obra! Oye, ¿cómo os tiráis? ¿Se puede tirar? Mira, 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 mira Empujando ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Tú, vete encima! En la caja, en la caja Te sube en la caja Mansioncita, mansioncita Esta ¿En qué caja? En esta, en esta, mírame, mírame Espera, espera que votemos ¡UH! Vale En esta caja No, no, no En la otra, en la otra, en la otra esquina ¿Dónde está aquí? ¿Una era? No puedo saber En primera persona Te tienes que meter Oye, pues mira, acostado que me quedo Bueno, me quedas tumbado ¡Ole! Vale, vamos para allá De momento, Meri y yo empatamos ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me gusta, me gusta este mapa! ¡Hombre! A ver, ¿dónde estáis? ¡Hostia, este mapa es nuevo! A ver, esto es mansión ampliado ¡Oh! ¡Miria, es donde! Podemos ir ¡Ostras, al salón, no, tío! No me lo sé Vale, ojo, venga ya ¿Dónde? Vale, en el pasillo Vamos a quedarnos en el pasillo Vale ¡Espera, mira esto, mira esto! O en la cocina ¡Ven, ven, ven! O en la cocina, en la cocina ¡Entra aquí dentro! No, 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 entre Es que ya sabemos lo que pasa ahí ¿Un patito? A ver, el asesino Que saque el cuchillo y se ponga aquí delante Vale, es Grejo Vale ¿Otra vez? No, otra vez, ¿no? No, Grejo no ha sido la primera vez Vale, a ver, pues Grejo va eligiendo A ver ¿Te gusta mi postura? A ver ¡Bueno! ¡Tallamos! ¿Te gusta mi postura? Sí, que sea así ¡No! Vale, pues espérate, Grejo ¡Adiós, me cuchillo! Grejo un punto ¡Vala, vale, vale! Ya no hay punto doble Pero no os mováis Que os estáis moviendo Y así no puede ver ¡Se pone encima a mí! Os tenéis que dar ahí Que os veáis el cuchillo bien Cristal me hace el relevo, ¿ves? ¡Uy, que pose! ¡Me cago la mano! ¿Eso pose lo malo o qué? Grejo otro Oye, todos los muertos en el mismo lado ¡Grejo otro! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! Que tengo que expectear eso, ¿eh? No dispares, ¿eh? Tengo que expectear eso ¿En la cocina o nos vamos a otro sitio así más amplio? No, 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 ¿qué dices? ¿No le acosima? Iros por el pasillo, iros por el pasillo No vale esconderse detrás de paredes ni nada, ¿eh? O sea, cuando digas puedo empezar a... Una Sí, una Y no vale cuerpo a cuerpo el asesino Una Vale Dos Tres Que es para que tenga las mismas ventajas, ¿sabes? ¡Uy! De lo que le ha ido, chaval De lo que le ha ido Estoy en la cámara de Paula ¡Venga, madre mía! ¡Ayuda! Madre mía, yo estoy en la de Paula también Venga, 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 dale ahí a Grejo ¡Paule! ¡Tu primer punto! ¡Tu primer punto! ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, la pelea! ¡Oh, chaval! Grejales Grejales ha matado a todos Es que yo creo que la pistola de lejos no funciona mucho Sí, funciona Sí, sí, sí Dejo el hacker, confirmado He pegado tiros yo de punto a punto del pasillo Qué triste mi vida Que veo que la valia no estaba Bien Escucha Votad y después os emborracháis Eh... ¿Esta? Es que... O vamos a esta Oficina 3 No, aquí, aquella, recuerda, los pasillos son súper estrechos Demasiado estrechos allí Pero hay una sala grandilla Sí, por eso Ya, pero en esa hay una sala más grande todavía, recuerda, ¿no? La que hemos hecho, ¿no? La del ascensor era la de ese mapa, ¿no? La del ascensor O era la del otro Vale, vale, chicos Recuento de puntos Grejo 6 Mary y yo 5 Crystal 3 Y Paul, una pobrecilla, ni uno ¿Dónde está ahí? Ni uno Ni uno Recordad, la sala esta Mira, Paula, sígueme Sígueme, sí, es esta sala Por allí, por allí, ¿no? No, no, por aquí, por aquí ¿Por dónde? Esa es verdad, es verdad La sala esta Para la derecha Para la izquierda Por si te hiciste Exactamente Te resiste, te llevo Vale Y si el asesino ha llegado Que vaya sacando el cuchillito ¡Hola, amigos! ¡Hombre! ¡Hola, al fin! ¡Hola! ¿Te imaginas que dispara todo el rato Y no nos da nadie? No tiene punto Qué triste, ¿eh? Vale, a ver ¿Quién te da peor espina? A ver Si aciertas al Serif a la primera Doble punto, ¿eh? Puede ser tu partida Vale Se va a vengar Es que los ha vengado Uy, chico No, no, yo pensaba que era de mí, ¿eh? Paula, su primer punto Venga ¿A quién más ahora? ¿Y? Ahí está, vale Un momento Que yo mientras voy apuntando Un segundo Vale, ya está ¿Quiénes? 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 Quietecitos los dos No sabía que había venido a dormir ¿En serio? Vale, espera, ¿eh? Que espeteo Que espeteo Escúchame Una cosa, calma El duelo El duelo se da la vuelta Ahora es al revés el duelo El mismo, pero Pistola y cuchillo cambia Venga Una Dos Tres ¡No! ¡Gresho de dispara! ¡Oh! ¡Gresho de lo caído! ¡Curre! La palita ahí encrustada ¡No! ¡No! ¡Dispara, dispara! ¡Ojo! ¡Nos acerquéis lejos! ¡No puedo! ¡Me está costando la vida! ¡Claro, claro! ¡Grejo para atrás! ¡Grejo para atrás! ¡Que Paula está en la pared! ¡No puede irse más para atrás, la pobre! ¡Uy, se ha quedado curta! ¡Lul! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta el ánimo que da cristal ahí! ¡Eh, buena! ¡Paula la ha matado, no? ¡Dios mío! ¡El cuchillaco la ha metido! ¡La ha matado! A ver si Cristalera se anima un poco Creo que se anima solo siendo la asesina ella ¡Es que no me toca! ¡Pero puedes hablar mientras! Tienes permiso para hablar en el vídeo, ¿sabes? ¡Hala de tu canal, ya verás! Vale, me voy a poner yo mi cuchillo de matar ¿No lo llevabas ya? No, me he puesto el de color Yo tengo una pregunta que quiero hacer pero en verdad no la quiero hacer porque entonces si la hago alguien puede coger mi idea ¡No, no! ¡La base militar, base militar, base militar! ¡Al patio! ¡Venga, vamos! ¡A cine, a cine, no! ¡La base militar! ¿Qué pregunta, qué pregunta que es? No, es que si no la gente... Es que en caso de que sea afirmativa la gente me lo copia y si es negativa pues entonces a lo mejor me quitas los puntos ¿Qué hago? Escúchame, pues no digas nada para que nadie pueda copiártelo que hay mucho FizzGon por ahí que mira los canales, que lo sé yo ¿Qué canales? Estoy hablando de ahora de nosotros ¿eh? No, bueno, bueno, pero ahí va... ¡Pah! ¿Sabes? Es como cuando la sueltas así ¿eh? ¡Pah! ¿De rabona? ¡Pah! Sin querer la cosa Es como cuando, ¿sabes? así ¡Pah! De lateral Vale, a ver, todos al patio ¡Hola! ¡Ponenos ahí arriba! ¡Ahí arriba! Vale, ve que yo estoy llegando ¡Ay, gracias! ¡Fabuloso! Estabas en medio ¿eh? Vale, todos ahí arriba Vale, perfecto Mira, mira que arte tengo ¡Anda, míralo, míralo! ¡Madre mía! Mira, mira, ha desaparecido ¡Aquí! ¡Jajaja! ¡Punto partitulo caso! Precisamente esa era mi pregunta Si se podían usar las habilidades No, 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 no No, porque te acercas y pum, ¿sabes? Además, al hacer clic derecho ya se te ve de nuevo Vale, a ver A ver, silencio ¡Vamos a ver, silencio tú! Toma, toma por culo, otro punto para mí Haremos recuento ahora ¡Merry! ¡Crystal! Te falta ánimo, Crystal, lo siento Toma ¿Tú qué le ha faltado energía? Vale, a la Mary y la Cherry Vale, pues a la de tres ¡Ay, estoy colgando! Está colgando Déjame, Mary, que la remate No se caerá, ¿no? No se cae Una, para que no se caiga Una, dos, veinticuatro ¡Uy! Chaval, el cuchillo saque la bombi pare ¡No! ¡Buena esa! Punto para la bata, ¿eh? ¿Cuántos puntos llevamos? Recuento de puntos, ¿vale? Locazos, cinco, seis, siete, ocho Yo llevo ocho Grejo y Mary llevan seis Pauluna lleva cuatro Y Crystal tres ¿Cómo voy a llevar seis? Yo no puedo llevar... Sí, lleváis seis, cada uno Yo no sé cómo llevo cuatro, así que... Yo no mato dos veces al asesino con la pistola Tres veces Pero Grejo, pero si le estoy contando turno a turno ¿A dónde nos vamos, tío? Al hospital Es muy este ¿El hospital? ¡Laboratorio! ¡Uff! Es que... Es que... Es lo único a la bata Estoy contando punto a punto que me están viendo cada vez que agacho y apunto Agacho y apunto Vale, 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 me fío de ti, me fío de ti Vamos pa' allá, venga Vamos, que uno... Escalero humano Vamos, escúchame Puedes llevarlos Igual que Pauluna lleva cuatro Crystal tres Que ha remontado Pauluna De no llevar nada A ya no ir última En una sola ronda, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Claro? Vale, mira, estas salas grandecitas No te creas, eh Vale, pues nada, el asesino que se ponga en el mostrador y nos ponemos por aquí Y eso ¡Hola! ¡Vengo a matar otra vez! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué cansina! Vale, a ver, Greco está aquí que nos veamos todos, va Ahí estamos Y aquí, y aquí, y aquí Vale, Mary, venga A ver si acierta Yo te quiero, Mary No Ella tiene la pistola a punto doble, ya verás Que no Cago en la madre Vale, espera, que apunto Ve, yo cojo algo así Vuelvo a apuntar Mary tiene siete Venga, Mary ¡Oh, no! ¡No! ¡No, Mary, no! Sí, sí, sí Ahora tiene ocho, ahora tiene ocho Ahora me va a matar a mí porque me la veo venir con esa cara lenteja que tiene No Ah, pues no, por Crystal Vale, espérate, que te apunto el puntito Nueve Es que me he imaginado que era ella Me superas a nueve y ahora sí te mato Es que es muy incómodo aquí Es muy incómodo, eh Vale, pues una Dos Y tres ¡Poma! ¡Chaval! Dios, no podía moverme Eh... Mary y yo nueve Greco seis Pauluna cuatro Y Crystal tres Empate, eh, con la bata Mmm... Aún da tiempo hacer un par de rondas más A ver, todo sea Que se remonta Ahora Crystal coge, mata primero al sheriff Y luego mata al resto Y se pega a la del siglo Porque matar primero al sheriff es doble Vale, mansión que es grande, sí, sí Ahora Greco se va al banco, verás No, sí No, 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 no Greco está allí en la fuente sin hacer nada Mira, pobrecito, si es que no da pa' más el pobre Es que... Greco Pobrecito En la fuente Greco habla Que estoy pidiendo un deseo aquí en la fuente Que quiero hacer murde Madre mía Y también quiero Un eurito, un eurito estoy tirando ahí ¿Te imaginas que me vuelve a tocar? ¿Sería más de eso, no? ¿Y tú te crees que se mantiene el euro ahí? Eh, mira la sala ¿Qué sala? ¿Qué sala? ¿Qué sala? ¡Uh! ¿Quién te dejó mesa? ¿Dónde está eso? Ven, ven, es la mesa de siempre, donde antes Aquí ven Vale, vamos para allá ¿Y quién es el asesino? ¿Yo? Por eso te he hecho un eurito y me ha tocado Ah, vale, vale, vale Mira, se coloca el asesino ahí delante nuestra A ver, nosotros aquí ¿Qué sitio aquí? Vale, asesino delante Ahí voy Vale, si matas al sheriff es punto doble, acuérdate Vale, 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 estoy pensando Uy, uy, uy Uy Madre mía Esto es para quitarle un punto, eh Es para quitarle un punto No, no, no ¿Qué ha pasado? El destino Es para quitarle un punto, eh Vaya, gracias A la bata, espera ahí, Grejo Te apunto, punto Mira, te apunto, punto Todo queda en punto Te apunto, punto A ver, bata, tira para allá, muerta No estorbes aquí en medio ¡Alto! Jejeje Venga, a ver No ¿Por qué? Era el destino Era el destino El destino Ahora se lo ha dado El destino ¡Duelo! Espérate, eh Que apunto, puntito Para Grejito Otro puntito Empatado conmigo y con Mary, Grejo Si te mato puede haber desempate Espérate Bueno A ver Que es que tenía el boli entre los dedos Mira el culo de Cristal Por favor La fortuna de Cristal Mira ¿Vale? Cosquillitas ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué tiraco! ¡Dios mío! Yo he perdido el cuchillo de vista Ha desaparecido mi cuchillo Sí, ¿no? Pues queda la cosa El tito lo caso Diez La tita bata Y el tito Grejo Nueve Pauluna Cuatro Cristal tres Es que aquí, Carlos Que más le toca el asesino Tiene más opciones Pero ahí está cuando Si eres sheriff O sea No, no Si eres asesino y te toca el sheriff Si eres sheriff Y aún así te matan siempre Y no quedas como para coger al final Pues tampoco puedes ¿Sabes lo que pasa? Que el protagonismo lo tiene aquí el asesino Por eso el asesino es el que saca el cuchillo Entonces hoy Pues quien les toca más veces el asesino Tiene ventaja Escuchad, lo sorprendente es que me haya tocado tantas veces Sabiendo lo gafé que soy Pues si Pues si Normalmente le suele tocar más veces a Cristal Oye, mala suerte Esto es aleatorio Esto ya si que no lo dije nadie chicos Es totalmente aleatorio Aquí es tener suerte o no tener suerte Vale, fuera Vámonos fuera Vámonos fuera Vámonos fuera Tengo Cuidado que tengo que subir todavía ¿Pero por qué se clica si no he clicado? Porque el ratón ese va mal Madre mía de mi Vale, pues empiezo a matar Uy, que miedo tengo Cuando quieras tú puedes empezar a matar ¿Por qué tenéis miedo? ¿Puntuación doble si os mata? Uy, me he equivocado de botón He equivocado ¡No! ¡Oh! Cristal, espérate que expecteo Puntuación doble Ya le he sumado los dos puntos, eh A partir de ahora como siempre uno en uno Tengo la pistola Apártate Paula, apártate Vale, a ver, Grejo tiene la pistola Vale, duelo Cristal Grejo Si Grejo muere Si Grejo muere A coger la pistola a vosotras dos Si Grejo mata a Cristal Pues punto para Grejo Venga, vamos a contemplar la batalla Espera, ahí le pongo ¡Ey! ¡Oh! Espera, yo, 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 yo ¿No había dicho ya? No Punto para Cristal que ha matado No he dicho ya, ¿no? Eh... Bueno, pues duelo contra Paula, una hora, venga Un, dos, tres, ya Me cago en la más, Cristal Toma, Tiraco Vale, Tiraco Y Paula, cinco puntos ¡Eso me va! Y de momento va Locazo, diez Meri y Grejo Ocho, nueve, perdón Eh, Pauluna, cinco Crystal, seis Yo para mí estar a mi diez, eh Pero me han matado antes de tiempo Es que pensaba que ya estaba el día Ah, bueno Porque he hecho un momento no sé qué Claro, justo cuando he hecho un momento ya había disparado Al cine, al cine Pero es que siempre cuento Además por lo del espectar Me tenía que cambiar la cámara para espectarte a ti Porque estaba espectando a Paula Hay que... Paciencia, esperarse Ves cuando... Si se entiende bien a la primera Sabes que te tienes que esperar a ti ¿Eh? Adiós Dios mío, ¿dónde te has ido? ¿Qué haces ahí mordiendo los cuchillos? Madre mía Están ricos La muerte de cuchillos Vale, a ver Última partida Al cine Al cine Última, eh Al cine Vamos, vamos Ahí no hay cine, cabezona Vámonos Y no me contestas O sea, me encanta hoy como está Crystal del rollo a lo muda sin hablar, sin decir nada Ahí, 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 ahí Es que no había mirado para atrás y estaba yendo hacia atrás a ver si estaba el cine ahí o en qué planta estaba Ya, pero te estoy hablando, contéstame, hija Vamos a hacer como esto, es por eliminación, vamos a hacer por eliminación Quien más anime el vídeo se sigue estando y quien menos lo anime para afuera Vale Venga, va A ver, espérate, espérate Última partida Estamos muy juntos, creo, eh Yo estoy separada, eh Aquí, aquí Prefiero separarme A ver Grejales ¿Quién es el más malo de todo el grupo? Che, venga, hombre Vale ¿Y el más bueno? Es Paula la más mala No, no, no ¿Y quién es el más bueno? ¿Quién es el más bueno? ¿Quién es el más bueno? El más bueno es Crystal ¿Yo? Vale, pues yo Vale, pues yo Gracias El más bueno debe ser A ver, ¿que te faltan leches para disparar o qué? Ya el cuchillo, hombre, cabezón ¡Oh! ¡Oh! A puntuación doble, ¿eh? He dicho, ¿quién es el más bueno? Me has dicho Crystal Digo, el más bueno tiene que ser Cherry O sea, a punto para mí, ¿no? No, no, no ¡Ah, pues nada! Pelea Paula, Paula, Paula Vente conmigo aquí Que se pelean ellos Con el cadáver de Crystal Para que no se sienta sola Venga, 3, 2, 1 ¡Matarse! Ya va Mary me sale ¡No! ¡Diii! ¡Dios! ¡Venga, siguiente! Estabas diciendo algo y te he cortado de pleno Creo que era Creo que era la definitiva Para que Grejo ganase, ¿eh? Pero bueno ¡Vamos! 3 Si me matas Grejo Un momento que expecte, ¿eh? 3 2 1 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Qué tiraco! Me he caído para atrás Me había puesto los asientos de mierda Vale, pues nada Poneros aquí en fila Ya no hace falta ni votar Y chicos, la cosa ha quedado Voy a poner ya la camarita así Todos en fila Para sacar Ahí Qué imagen Mira qué imagen tú Más sexy de todo el mundo aquí puesto a la mano Pues chicos Pongo la camarita Y hacemos ya así el recuento, ¿vale? Que veáis que lo tengo aquí Todo apuntado, ¿vale? Y el recuento queda Grejo 12 ¡Ey! Polín Locazo 11 La bata 9 Cristal 6 Y Pauluna 5 ¡Bien! Así que Aquí no es que gane o pierde nadie Sino que el que más lincotes de oro se lleva es Grejo Luego yo Luego Mary Luego Cristal y luego Pauluna Así que si os ha molado y queréis que repitamos esto más veces Reventad el botón de like Ya sabéis Dejad por ahí por los comentarios Hashtag asesinos Para repetir más esto Aunque intentaremos planear algo para hacerlo con el sheriff Para que sea distinto y también tan guapo como ahora Y nada, pasad por el canal de esta gente que está en la descripción Se están matando por ahí Dejad que se revienten ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao!